Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Daphne. Y bueno, ya han visto que he estado haciendo unos cuantos videos antes sobre cómo es la vida aquí en Estados Unidos. Y he visto también que a muchas de ustedes les ha gustado cuando hago entrevistas. Entonces hoy quise hacer algo que ustedes disfruten y que también les sirva mucho para cuando deseen venir a vivir a Estados Unidos o si tienen esa idea en la mente. Entonces hoy tengo un invitado muy especial. Él es profesor en una escuela secundaria o preparatoria aquí en Estados Unidos, en el condado de Los Ángeles. Él obtuvo su maestría en estudios globales. Así que, ¿quién mejor que él para que nos diga un poco de cómo es y cómo él ve también en su vida diaria la vida. de los latinoamericanos aquí en Estados Unidos. Así que le doy a dar la bienvenida a Chris Wegemar. Hola Chris, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí hoy día. Entonces, tengo algunas preguntas para ti. Quiero que seas honesto. ¿Sabes? Quiero que no tienes que quedar bien con los latinoamericanos. Están bien. La mayoría de las personas que van a ver este video son de Latinoamérica. Y quiero que sepan qué esperar si ellos deciden venir a los Estados Unidos. Entonces, está bien que digas lo que sea que veas en las calles, lo que sea que veas sobre cómo es la vida de ellos cuando llegan acá. Así que solo quiero que seas honesto. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿qué tú has escuchado de los inmigrantes latinoamericanos? Creo que depende mucho de con quién hablas y en qué área del país te encuentres. En algunas partes hay muchos estereotipos e ideas negativas. Algunas personas dicen a veces cosas discriminatorias acerca de los inmigrantes. Pero otros lugares los reciben muy bien y se acoplan muy bien a las personas de todas las razas de otros lados y de otras culturas. Como en el sur de California, en muchos lugares a los que he ido, hay muchas personas que reciben bien a los inmigrantes porque ya hay tantos aquí que la mayoría ya son descendientes de latinoamericanos. ¿Qué quieres decir con diferentes áreas? ¿Puedes decir algo de que ellos tengan una idea de qué áreas los recibirían mejor? Yo creo que en las ciudades más grandes, en cada parte de los Estados Unidos, creo que hay al menos una región que recibe muy bien a los inmigrantes y diferentes clases de gente. Yo creo que las partes más rurales de Estados Unidos son lugares, son más difíciles para los inmigrantes de alguna manera, puesto que usualmente esas áreas son más conservadores y tradicionales, y tienen más estereotipos que otros lugares. Ya veo. ¿Y qué tal tú? ¿Qué opinas tú de los inmigrantes? Y otra vez, no tienes que quedarme con otros, solo sea honesto. Primero que nada, creo que soy diferente que mucha gente, puesto que yo vengo de una familia más progresista, y siento más simpatía a los inmigrantes que la mayoría de la población. Yo personalmente valoro mucho a los inmigrantes en los Estados Unidos. Creo que traen mucha diversidad cultural, creo que aporta mucho a nuestra población. En general, yo creí que debería ser más fácil para las personas en todo el mundo poder trasladarse de un país a otro. Esa es mi idea personal. Yo tengo mucha simpatía a las personas que vienen de países diferentes, pues cuando la gente deja su hogar, siempre viene por distintas razones. Algunos buscan algo y otros tal vez estén huyendo de algo. Estas personas merecen nuestra atención y nuestro apoyo. También me gusta la comida, los diferentes tipos de comidas de diferentes culturas. Lo aprecio bastante. Yo creo que en los Estados Unidos uno de los estereotipos de los inmigrantes es que son latinoamericanos. Como cuando tú hablas de inmigrantes, la gente asume que te refieres a inmigrantes latinoamericanos. Pero al mismo tiempo hay muchos lugares en el mundo representados en los Estados Unidos. Creo que eso es importante recordar. Bien. Ok. Una pregunta. ¿Tú conoces a alguna persona de Latinoamérica aparte de mí? ¿Tienes amigos que sean de Latinoamérica? Sí. Sí conozco algunas personas. En la secundaria en la que enseño, la mitad de la gente son internacionales. Hay muchas culturas con las cuales interactuamos diariamente y también yendo a la universidad en el sur de California. He conocido muchas personas de Latinoamérica. Estoy muy agradecido por las diferentes culturas con las cuales he interactuado. ¡Qué bueno! Me gusta eso. Me gusta que interactuamos con diferentes culturas y que sean nuestros amigos. ¿Tú conoces alguna persona que inglés no sea su primer idioma aparte de mí? Sí, sí. Como te decía, enseñando en una escuela internacional donde la mitad de estudiantes no tienen inglés como su primer idioma. Y he viajado a diferentes lugares y he conocido a personas que no hablan inglés como primer idioma. Y en el sur de California hay una gran cantidad de personas que no hablan en inglés como primer idioma. Ok, ya veo. Bueno, ahora veamos el lado negativo de la moneda. ¿Alguna vez has visto alguna forma de discriminación contra los latinoamericanos en los Estados Unidos? Sí. Crecí en la costa este. Yo crecí en la parte rural del país. Y alrededor de esa zona había personas que eran muy conservadoras y personas que eran racistas. Y en las conversaciones cotidianas habían comentarios racistas o inapropiados. También en el sur de California las fuerzas del orden son a veces discriminatorias. Hasta se podría decir que lo son frecuentemente. A nivel personal yo veo que entre yo y mis otros amigos americanos hemos visto oficialmente, ocasionalmente, racismo de discriminación usando estereotipos o a las personas con las que crecí, que también son racistas. Yo creo que en un nivel superior hay discriminación estructural en Estados Unidos porque muchos de los políticos no piensan que todos deberían estar acá, que no tienen derecho a estar acá. Eso está institucionalizado dentro del sistema de los Estados Unidos. Así que está ocurriendo discriminación institucionalizada. Y también las fuerzas del orden también son discriminatorias. Entonces a mis amigos de Latinoamérica los para la policía sin ningún motivo para realizar sus papeles y están buscando personas que no tienen documentos, los encierran y luego los deportan. Y tratan mal a estas personas. Y sí, para responder a tu pregunta, he visto discriminación y desafortunadamente es una preocupación real. Bueno, a pesar de todos esos problemas, la gente va a seguir viniendo a Estados Unidos. Todos venimos con esperanzas, con sueños. Entonces, ¿cuál sería tu consejo a las personas cuando llegan? Bueno, no sólo cuando llegan, pero antes de venir aquí y luego después que llegan acá. ¿Qué les recomendarías? Según las personas que conozco que han emigrado a los Estados Unidos, es esencial hacer preparativos antes de venir. Creo que lo más importante es, de acuerdo a las personas que he conocido, el tener un sistema de apoyo cuando llegues acá. Tener alguien con quien llegar, tener un lugar donde quedarse, tener algún trabajo al que te puedes dedicar. Creo que una de las cosas más importantes es tener un plan antes de partir y asegurarte y de tener los recursos para sostenerte e incrementar tú mismo tus posibilidades de ser exitoso. Yo creo que va a ser muy duro, no importa lo que hagas o que tan bien preparado estés. Debes prepararte para vivir momentos difíciles los primeros años, sino un poco más. Creo que cuando llegues acá, una de las cosas más importantes de hacer es establecer una comunidad, un grupo con el que estés familiarizado, ya sea familia o amigos de la familia. Sólo conectarte con personas que te pueden dar ayuda y te ayuden a tener éxito. Y también hay muchas organizaciones de la comunidad que te ayudarán a informarte acerca de las leyes, tal vez conseguirte un trabajo. Estas cosas que tal vez uno no las piensa pero que son muy esenciales para estar acá porque tú tienes que saber tus derechos. Especialmente si hay policías, discriminadores, tú deberías saber cuáles son tus derechos. Y ahora tenemos algunas preguntas, creo, del Facebook. Entonces, Lilia Sidney dice, ¿qué se siente vivir en los Estados Unidos? Bueno, quiero decir, ¿has vivido en otros países como para que puedas comparar? Yo creo que primero que todo, no importa donde estemos, pues todos somos humanos, los seres humanos van a ser seres humanos en todos lados. Así que nuestras experiencias, me imagino, son muy similares. Compartimos los mismos problemas. Por mis experiencias en Latinoamérica, yo viví en la República Dominicana y Honduras, es más orientada a la comunidad y más orientada a la familia. Aquí siento que es más individualista. Y eso es una de las diferencias principales entre las culturas. Pero repito, eso depende de la situación. Todos tienen experiencias diferentes. Crecer aquí en Estados Unidos se siente normal, se siente como... Es tu casa. Sí. Es muy impresionante ver a qué nos podemos acostumbrar. Lo que sea que consideres tu casa es normal. Creo que nos adaptamos a cualquier situación. Sí. Juan Esteban Forero dice, ¿por qué crees que es tan difícil para los inmigrantes llegar a vivir a los Estados Unidos? Sí. Bueno, y como les digo, esto es una de las experiencias de mis amigos. Eso difiere entre cada persona. Si eres un inmigrante ilegal en los Estados Unidos, las cosas van a ser más difíciles en lo financiero, y ganar dinero suficiente para sobrevivir, cubrir tus necesidades básicas. Y cuando vienes aquí, es lo mismo que ir a cualquier sitio nuevo. Cualquier lugar donde no conoces a nadie y no tienes ningún contacto o un trabajo, va a ser muy difícil sobrevivir. La parte difícil también es el miedo. No creo que la gente piense en eso cuando llegan. Pero si eres ilegal, vas a estar preocupado constantemente de que te atrapen. Eso se vuelve una paranoia constante. Es una negatividad constante y esa inseguridad se queda contigo. Y la tercera cosa es que, especialmente si eres ilegal, no hay apoyo en ninguna institución. O sea, estás por tu cuenta. Estás fuera del sistema y cuando tratas de sobrevivir es muy difícil. Sí. Fernando Valencia dice, ¿por qué tratas diferente a los latinos? Hay dos grandes cosas, dos grandes factores donde te encuentres en los Estados Unidos y también cuán bien puedes hablar inglés. Yo creo que si eres alguien que no habla inglés bien o no entiende la cultura bien, es más fácil que te traten distinto. Mientras que para ti, tú te has adaptado, hablas bien el inglés, entonces la gente te trata como si fueras otra ciudadana. Pero para alguien que no es nuevo en el país, probablemente va a ser tratado diferente si no habla inglés y si no entiende la cultura. Sí, pero creo que es formal, ¿no? Obviamente, si no hablas el idioma, ¿cómo se va a comunicar? Creo que es difícil para los dos si tú no entiendes lo que yo digo y yo no entiendo lo que tú me dices, entonces es difícil para todos. Pero yo diría que si ese es el caso, algunos americanos te tratarían más negativamente y con más racismo. Sí, sí. Dani Laura Romero pregunta tres diferencias y tres cosas en común entre latinoamericanos y ustedes de Estados Unidos. Las similitudes son de hecho mucho, mucho más numerosas que las diferencias porque todos somos seres humanos y necesitamos las mismas cosas y queremos las mismas cosas. Otra cosa, bueno, la primera es el idioma, es la más importante. Otra diferencia importante es las diferentes formas de relaciones que se forman. Creo que, bueno, como estuvimos hablando, los lazos familiares son más fuertes. En Latinoamérica, los lazos de la comunidad son más enfatizados. Al interactuar con la gente en Estados Unidos, aunque pueda sonar extraño, la gente siempre va y viene fácilmente y dicen, Oh, sí, mi familia vive por allá, pero nunca los veo. Podría parecer que le importa menos porque son más fríos, supongo, pero hay otras diferencias. Y si ella quiere más preguntas, también se puede comunicar conmigo. Ok. Carla Mariela pregunta si es verdad que los artículos electrónicos son más baratos aquí en Estados Unidos. Quiere saber si las cosas aquí son más caras o más baratas. Tú vivías en la República Dominicana y Honduras. Entonces, ¿es verdad que las cosas son más baratas aquí, como zumblares? ¿Es cierto? ¿Es verdad? Depende en qué parte de Latinoamérica estés. Depende porque en algunos países de Latinoamérica algunos artículos son más caros. Por ejemplo, en la República Dominicana algunos artículos electrónicos eran mucho más caros que en los Estados Unidos, porque tienen que ser importados si hay impuestos y cosas así. En Honduras la comida era mucho más barata. Entonces, todo varía. Creo que en general es seguro decir que en Estados Unidos las cosas son más caras, pero todo depende del artículo del país a que venga. Ok. Y la última pregunta de Lorenza Ferreira. Ella quiere saber si te casarías con ella. Porque ella quiere ser americana. Me encantaría. Bueno, yo creo que ustedes tienen que hablar primero y si hay un flechazo. ¿Por qué no, verdad? Qué romántica. Yo sí apoyo la inmigración en muchas formas distintas y me gustaría poder apoyar a tus espectadores a venir a los Estados Unidos. Creo que una cosa es que los Estados Unidos tienen esta visión en que es un lugar de ensueño, donde todos quieren ir y que cuando vengas todos tus problemas se van a resolver. Creo que todo va a ser mejor que antes. Y bueno, en algunos casos es verdad, pero creo que el sueño americano es como un mito. Cuando llegas es difícil. No es un lugar donde hay abundancia en todos lados. Este verano un grupo de estudiantes de Irak vinieron a los Estados Unidos y dijeron que, de hecho, la sorpresa más grande es que no todos son felices y que este era un lugar donde no todos tienen oportunidades y que hay racismo, pobreza y que hay los mismos problemas que hay en Irak, pero aquí en los Estados Unidos. Y bueno, teniendo eso en cuenta y sabiendo, siendo realista y sabiendo en lo que te estás metiendo y que no va a ser un mundo de ensueños y que no vas a resolver todos tus problemas viniendo acá. Creo que hay muchos problemas acá de diferentes formas. Y otra cosa que estábamos hablando antes es que cuando la gente, bueno, la manera como yo lo describo es que en algunos países la gente vive para trabajar y en otros la gente trabaja para vivir. La diferencia allí es que aquí yo siento que mucha gente trabaja todo el tiempo. Así es la mentalidad. Trabajas, trabajas, trabajas y luego descansas, pero solo descansas por un periodo de tiempo corto para seguir trabajando. Lo que siento es que en otros lugares donde he estado en Latinoamérica es más orientado a disfrutar más la vida. Pero aquí también es más orientado a trabajar, a estar de acuerdo a tu horario, tienes que hacer esto y es más estructurado. También no sé si es mi experiencia aquí que en Latinoamérica. Bueno, eso puede ser. ¿Cómo pueden aplicar a ti? Bueno, yo creo que sí es verdad. Creo que son realmente diferencias culturales. Para los americanos eso es normal, así es la vida. Entonces cuando vienes aquí tienes que estar preparado porque así va a ser. Así que bueno, gracias Chris por estar aquí, por darnos tu punto de vista, tus experiencias. Espero tenerte pronto aquí en mi canal. Ok chicos, gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Ya saben si les gustó le hacen un like y dejen sus comentarios abajo para ver de qué más quieren saber, de qué más quieren hablar. Y no se olviden de suscribirse al canal. Nos vemos pronto. Que bien les bendiga. Chao.